La formación de River, señores, la formación del millonario, Chavo. El arquero es, como en todos los partidos, Chichisola. En el fondo empiezan los cambios, con el 4, Abecacis, 6, Ramiro Funes Mori, 2, Jonathan Maidana, 3, Juan Manuel Díaz. En el medio, 3 volantes, en la primera línea, Carlos Sánchez, Sirigliano o Campos. El enlace será el Chori Domínguez, y adelante estarán con el 9, Fernando Cabenagui, con el 7, Andrés Ríos. El técnico del equipo millonario es Matías Almeida. Chichisola, Maidana, Sánchez y Ocampos. Es buena esta si la meten para Pirqueo, y la tiró afuera, señores. Le ganó el fondo de River, dudó Chichisola en esta. Aquí venía, epa, la presión, muy buena de Alejandro Domínguez, viene el Chori. Este es el gol de River, viene el Chori, está, tapó el arquero, tremendo, penal dice el árbitro. Penal dice el árbitro. Ay, 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 bueno. Penal dice el árbitro. Me dio toda la impresión que había sido lícito el robo. Y ojo a la tarjeta ahora, señores. Se estaba abriendo. Bueno, ha pitado penal Lunati. Bueno, habrá penal para River, señores. 24 minutos. El millonario busca el primero. Y va a pegar Kavenaghi. Frente a Kribele. Irá Fernando, va Kavenaghi. River quiere. Allí va, Kavenaghi. Kavenaghi. Gol. 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 De River. Magnífica ejecución. De Fernando Kavenaghi. De penal. En 24 minutos. Gana River en Kavenaghi. Fernando Kavenaghi. De penal. River 1, señores. Y por ahora River. Suma y suma en la tabla. River 1. Gimnasia de Kavenaghi. La corrida de atrás. De quien ha ingresado en este segundo tiempo Magno. Le queda ahora Kavenaghi. Kavenaghi. Bien hecha. Kavenaghi. Golazo. Gol. 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 Gol River. Del cabe gol de Kavenaghi. Golazo. 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 Una pincelada. Gran amago. Definición. Y a cobrar, señores. Gana River. Un golazo de Kavenaghi. Cinco minutos. River en lo más alto del campeonato. River 2. Gimnasia de Jujuy. Cero. Lo hizo el cabe gol. Lo hizo Kavenaghi. Bifia de la chilena. Que tiraba Saucedo. La terminan sacando. Corre Kavenaghi. Chitzov. Y lo superó la pelota. Kavenaghi. La va a aguantar. Son tres contra dos. Este es gol de River. Y va a ser de Sánchez. Muy probablemente. Sánchez. Sánchez. Kavenaghi. Palo. Sánchez. Kavenaghi. Gol. De taco. La que le faltaba. Gol. 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 De River. Otra vez el cabe gol. Que se lleva la pelota. Los tres hizo, señores. Lo hizo Kavenaghi. Primero el palo. Le dijo no. Después el taco. Y a cobrar. En veinticuatro. River tres. Gimnasia de Cucullcero. Otro buen partido para no perderse. La pelota la buscaba en meter. Va pasado. Sale Chichisola. Gol. Señores. Gol del Lobo Jugenio. Gol. Del Lobo Jugenio. Señoras y señores. Apareció para atrás. Minisi empujando la pelota. Y el partido ahora. En cuarenta y dos minutos y medio. Ha descontado el Lobo Jugenio. Lo hizo Minisi. Sí. El Lobo uno. River tres. Insiste Bowe. Lo presionaba Díaz. La dejan atrás. No está bien Aguirre. Quedó muy dolorido el diecisiete. Se viene River. Kavenaghi habilitado. El cuarto. Gol. 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 De River. Para cerrar el show. Su festival. Su fiesta. De Cabe Gol. De Cavenaghi. River cuatro. Gimnasia de Cujuy. Uno. Otra vez Cavenaghi. Hoy. Implacable. Fernando. El tremendo goleador que tiene el millonario. El tremendo goleador.